Iniciamos Buena Salud, bienvenidos, gracias a todos los televidentes que se encuentran en la cinturina por la señal de Saracay Televisión. Y quiero decirles hoy, bueno, quiero darles un mensaje que hoy estamos de aniversario gracias a todas las personas que siempre día a día se conectan mediante la señal y la programación de Buena Salud por Saracay TV. Cumplimos dos años de señal abierta al aire con todos los profesionales. También darles un abrazo a la distancia a todos los que nos ven, a los televidentes, porque sin ustedes no sería posible este hermoso programa que realmente día a día es de informar y comunicar en relación a todos los diferentes temas médicos y a los profesionales de salud que siempre los tenemos aquí día a día en nuestras instalaciones. También quiero informarles que también nos han hecho llegar un hermoso detalle gracias a nuestros amigos de Vicorino que nos han enviado un arreglo. Aquí está el arreglo que nos han hecho llegar, unas frutitas de braque. Eso es el gran cariño que tenemos por parte de las personas que siempre nos siguen, las diferentes marcas que también nos hacen llegar estos pequeños presentes gracias a los de Vicorino. Más tarde les vamos a poner por ahí la información para que ustedes también nos puedan seguir. Y para empezar nuestro programa de hoy nos visita nuestro querido doctor Germán Acosta. Él es cirujano general, mínimamente invasiva y también cirugía cirujano bariátrico. Y el tema que vamos a tratar en esta mañana es cómo prepararse para una cirugía bariátrica. Bienvenido Germán, gracias por estar con nosotros nuevamente en nuestro programa. Gabriel, muy buenos días, excelente día para todos los televidentes que nos acompañan en esta hermosa mañana. En primer lugar, un feliz cumpleaños. Felicidades por estos dos años de aniversario que los celebran junto a nosotros. Qué privilegio para mí poder acompañarte en este día tan especial. Deseándote muchos éxitos y felicitándote nuevamente por este exitoso programa. Muchas gracias, mi querido Germán. Y sí, como tú mismo has visto, el paso que hemos tenido durante estos dos largos años y que realmente han sido de mucho beneficio y aporte para todas las personas que nos ven en el programa. Y bueno, para entrar en materia vamos a hablar hoy sobre cómo prepararnos para una cirugía bariátrica, Germán. Todas las personas siempre estamos buscando una alternativa para, primero para gozar de mejor salud y segundo porque a veces, por más que hagamos actividad física, por más que hagamos ejercicios, dietas, etc., a veces no podemos llegar al peso ideal. Pero existen ya nuevos avances, tecnologías y cómo nosotros podemos hacer para obtener un beneficio como este en relación a una cirugía. Claro que sí, Gabriel. Pues tú sabes que la cirugía bariátrica es el procedimiento más exitoso para poder bajar de peso y decirle adiós a la obesidad. Sin embargo, tenemos que tener varios tips para poder prepararnos para este procedimiento, para este cambio de estilo de vida tan importante que nos conlleva realizar una cirugía bariátrica, ya sea una manga, ya sea un bypass gástrico, ¿no es cierto? Entonces, vamos a empezar por consejos, por tips, por consejos, como los quieras llamar. Bueno, primer consejo, consejo número uno siempre es mantener una relación estrecha, ¿con quién? Con el cirujano. Recuerda que el cirujano es el jefe del equipo de cirugía bariátrica en un equipo multidisciplinario. Entonces, desde el primer momento en que tú pones los pies en la consulta del doctor, de tu cirujano de confianza, él tiene que brindarte toda la información al respecto, tiene que explicarte qué procedimientos quirúrgicos están disponibles, cuál es la mejor opción especialmente para ti. Tú también en esta relación estrecha de confianza y de respeto mutuo, tienes que indicarle qué enfermedades padeces, qué medicamentos tomas, qué medicamentos consumas, desde hace qué tiempo los consumes, quién te está tratando actualmente, qué métodos has intentado tú para perder de peso previamente. Entonces, con esta relación estrecha entre el cirujano y el paciente, se logran varios resultados exitosos. Él tiene que examinarte, no todos los procedimientos quirúrgicos son iguales, y no todos son para el estándar para el mismo paciente. Cada paciente requiere, tiene una opción de requerimiento única e individual para él. Entonces, primero mantener una relación de confianza con el cirujano, explicarle todo, que él te dé opciones, que él te diga esto sí, esto no, que él te explique por qué esta cirugía es mejor para ti, por qué esta otra a lo mejor no es la mejor que tú necesites. Hay mucha discrepancia en que le dicen cuál es mejor el bypass o la manga o el balón intragástrico, y no saben realmente cuáles son las indicaciones para cada uno de estos procedimientos. El segundo punto, pues obviamente para prepararte tienes que abandonar todos esos malos hábitos que podrías tener. ¿Cuáles son esos malos hábitos? Empezamos con fumar, sí, se recomienda de acuerdo al último consenso de cirugía bariátrica, que el paciente por lo menos deje de fumar tres semanas a cuatro semanas, es decir, un mes antes de la cirugía. Esto para mejorar tu sistema de cicatrización, para evitar un proceso inflamatorio severo y todo. También tenemos que abandonar el alcohol, ¿cierto? En el alcohol se estima no es tan drástico como un mes que en el tabaco, sino más o menos unas dos semanas, una semana o dos semanas antes dejar de tomar. Esto no quiere decir que solamente voy a abandonar el tabaco y el alcohol por este tiempo, es la preparación para tu cirugía, para evitar procesos inflamatorios que pueden perjudicar el desarrollo de tu cirugía. Después obviamente vas a tener que abandonarlos de a poquito todos estos malos hábitos. Un tercer consejo que te podemos dar también es en cuanto a tu dieta. Te había comentado, Gabriel, que somos un equipo multidisciplinario. Tú vas a tener una consulta previa con un nutricionista. La nutricionista te va a decir, tienes que comer esto, tienes que prepararte con una dieta hiperproteica. Hay varios aspectos que en nuestro equipo multidisciplinario te van a decir, pero en términos generales vamos a abandonar las bebidas dulces, las bebidas gaseosas, no queremos más gas en nuestro alimento. Pasa algo muy curioso, siempre que voy a operar a un paciente, establecemos una fecha preoperatoria porque es una cirugía programada. Y siempre les digo a mis pacientes, cuidado con infringir la dieta, porque muchos pacientes dicen, bueno, me voy a operar, qué sé yo, el 5 de junio. Bueno, entonces esta última semana va a ser la última oportunidad que tengo para comer sabroso junto a mi familia, junto a mis amigos. No, si ya vamos a operarnos, tenemos que hacer conciencia de que vamos a cambiar nuestro estilo de vida y por ende tenemos que ya controlar nuestra dieta, saber bien lo que comemos, ver el aporte nutricional que tiene cada uno de nuestros alimentos. Eso no es tan fácil de hacer. Por eso es importante que nuestro servicio de nutrición te acompañe y te diga, tú de tal fecha a tal fecha vas a comer esto, 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 después de la cirugía vas a requerir estos aportes calóricos, vas a tener que comer este tipo de proteína y todo. Nosotros ofertamos este tipo de tratamiento y de seguimiento con el paciente para lograr obtener buenos resultados. Así es, de verdad que estas tres importantes tips que pudiéramos decir, lo que tú acabas comentando, primero la relación entre el paciente y el médico en este caso, segundo, también me comentabas sobre las medidas de hábitos que tienen las personas, en este caso el fumar, mucha gente lo hace, siempre tiene este hábito y por qué también hay que tomar importancia si te vas a realizar este tipo de cirugía. Y tercero, hablabas un poco sobre la nutrición, que es realmente, creo que de ahí también parte mucho el excelente resultado que pueda tener una persona al momento de hacer una cirugía bariátrica porque empezamos a tener o empezamos a educar un poco a nuestro estómago, a cómo nos estamos alimentando, qué debemos tal vez dejar de consumir para poder irnos a una cirugía y posterior a ello pues empezar a tener los grandes cambios. Al regresar de la pausa vamos a seguir hablando sobre esto, de por qué es importante o cómo nosotros podemos prepararnos para esta cirugía bariátrica y por qué nosotros podemos tener mejores cambios al momento o vamos a tener mejores resultados si nosotros tomamos en cuenta estos tres tips importantes que nos acabó de dar Germán. Revisamos en breve y no le cambien. Y seguimos en Buena Salud hablando de cómo prepararnos para una cirugía bariátrica con el doctor Germán Acosta. Germán, ya viste tres tips importantes que los vimos. ¿Existe más información de que tú puedas recomendar a las personas que están viendo el programa en cómo nosotros prepararnos? Porque esto es un cambio que vamos a obtener en el momento de que ya tomamos la decisión, en el momento de que ya hemos tenido todas las evaluaciones respectivas con el médico y que llegamos al área de quirúrfano. ¿Qué más hay que hacer o qué más recomiendas tú como médico? Claro, Gabriel, hay muchos más consejos que podemos seguirlos para que nos vaya bien y tener mejores resultados. Ya hablamos de los tres anteriores, ahora vamos a hablar un poco de la preparación psicológica que debe tener el paciente. La preparación psicológica no solamente es hacer una auto-evaluación tuya, no, sí, estoy preparado y listo, no. Se requiere de un profesional en el área que te indique cómo debes hacer. Dentro del equipo multidisciplinario y dentro del protocolo preoperatorio que nosotros tenemos es el apoyo y valoración por psicología bariátrica. El psicólogo se va a sentar junto a ti, te va a escuchar, tú le vas a exponer tu problemática, cuáles son las circunstancias en que vives, quién te acompaña en tu casa, quién es tu pareja, cómo te llevas con ella, ¿sí? Entonces mucha gente dice, no, el psicólogo no lo necesito, ¿el psicólogo para qué? Eso es para personas que tienen un problema mental. No, yo pienso que todos deberíamos tener un psicólogo de cabecera, porque la salud es no solamente salud física, sino salud mental. Nuestra psicóloga está preparada para encaminarte, para escucharte y para guiarte, para saber si tú realmente estás preparado para dar este salto importante en tu vida. Entonces, preparación psicológica en el que tú te abras hacia nosotros y tengas ese feedback hacia ti, ¿no es cierto? Que respondas con otra psicóloga y nos digas, sí, mire, esta paciente puede hacerlo, vamos a hacer análisis de cómo estás tú psicológicamente. Eso es fundamental. También es importante dentro de otro tipo, consejo, es cómo le vas a plantear tú a tu familia. Mucha gente dice, no, yo prefiero no contarle a mi familia de que me voy a operar, porque no me apoyan y todo, todo lo contrario. Es mucho mejor si tú le cuentas a tu familia que vas a realizar un procedimiento, la decisión finalmente es tuya, pero tu familia te va a apoyar, te va a cuidar, te va a preparar. Mucha parte de la falta de confianza en este tipo de procedimientos es que no conocen del tema. Entonces, sí cuéntale a tu familia, pero cuéntale con información adecuada, de información técnica, voy a realizarme en tal persona, con tal persona, tal persona me va a operar, tal persona me va a atender, en qué sitio me voy a operar. Entonces, ya tenemos un cuarto y un quinto tipo ahí que va de la mano, apoyo psicológico y apoyo familiar. También es importante, obviamente, saber qué tenemos que tener preparados para el día de la cirugía. Me voy a tener una ropa cómoda, qué tipo de pijama voy a usar, qué calzado voy a utilizar. Entonces, tienes que preguntarle a tu cirujano todos esos pequeños detalles, doctor, ¿qué voy a necesitar? ¿Me voy a parar a caminar rápido, tal vez? ¿No me voy a parar rápido? ¿Voy a permanecer? ¿Cuántos días de estancia voy a tener dentro del hospital, dentro de la clínica en la que me voy a operar? ¿Sí? Tener preparado el día de la cirugía todo el ambiente para que todo salga bien. A mí no me gusta en lo personal que el paciente diga, bueno, lo vamos a operar en tal fecha, nueve de la mañana. Esto va a llegar cinco minutos antes. No, para nada. Yo prefiero que nuestros pacientes ingresen temprano, platicar con ellos, vamos a prepararlos, a calmarlos, a hidratarlos, vamos a conversar. Y ahí se quita todo ese estrés quirúrgico que uno puede tener para entrar al quirófano de la forma más tranquila y con el menor riesgo posible. Otro de los tips que puedo darte es qué tener en casa después de la cirugía. ¿Qué medicamentos voy a necesitar? ¿Voy a necesitar proteínas? ¿Voy a necesitar vitaminas? ¿Qué tipo de proteínas y qué tipo de vitaminas voy a utilizar? Claro, ¿sí? Para las personas que levantan pesos hay un tipo de proteínas en que quieren ganar masa muscular, quieren ganar volumen, entonces están ricos en carbohidratos. Esas proteínas no se pueden utilizar en un paciente bariátrico porque lo vamos a engordar, ¿cierto? Entonces necesitamos una proteína que le llaman limpia, que tenga el menor número de aporte calórico y que sea rica en proteínas y en aminoácidos. Entonces, todos esos detalles, ¿quién te puede orientar? Te va a guiar nuestra nutricionista en esa parte y te va a guiar el líder del equipo de cirugía bariátrica, que es el cirujano bariátrico de tu elección, ¿cierto? ¿Qué te parecen estos consejos? Sí, justamente, si nosotros, a veces, como tú dices, a veces nosotros pudiéramos tal vez estar decidiendo, tomando, querer tomar una decisión, al decirme voy a operar DXY tratamiento, pero sin embargo, si yo no tengo mucho conocimiento o no tengo mayor información sobre cómo voy a poder, desde cuando decido acudir a la cirugía, el trato que voy a tener directo con el paciente, lo que tú nos comentaste hace un ratito, el que yo llegue a una cirugía y no tenga que llegar como 5 o 10 minutos antes de que ya rápidamente me preparen para irme a un quirófano, porque eso es verdad. Simplemente, cuando vamos a una consulta médica, uno como paciente se siente un poco hasta temeroso y nervioso por lo que nos puedan decir como diagnóstico, obviamente. ¿Qué más cuando vamos a someternos a un tratamiento quirúrgico? Hay que estar sereno. Y la confianza que uno pueda tener en ese momento es fundamental, porque tal vez, como dices, me voy a ir preparando, me estás dando un poco más de confianza para que cuando ya llegue el momento, en un par de horas, digamos, el paciente está relajado y simplemente entra al quirófano y obviamente esta cirugía va a ser exitosa. Pero también, el que sepamos cómo nosotros tenemos que responder ante eso cuando ya nos vamos a casa, porque no somos a veces muy disciplinados cuando nosotros vamos a un tratamiento. Ya nos sentimos bien, empezamos a tener tal vez un desorden alimenticio o tal vez no hacer las cosas como bien las recomendaciones. Germán, de verdad que este tema de cómo prepararnos para una cirugía bariátrica y los televidentes que están viendo el programa, seguramente se preguntan cómo estás trabajando, en qué horarios, cómo estás atendiendo, cuál es el primer paso para llegar a tu consulta. Bueno, obviamente es agendar una cita con nuestro equipo, te voy a ver yo en persona. No me gusta que por teléfono te digan toda la información o pretendan dar una consulta, un asistente, una secretaria, y eso no está bien para nada. Pienso que es importante que el paciente tenga un contacto directo con su cirujano, ¿no? Que nos lleva al último tip que te quiero decir. El último tip es, no solamente ten confianza con tu cirujano, sino conoce a tu cirujano. Conocemos que actualmente, pues, la falta de dinero, la falta de liquidez es un factor importante, pero no vas a operarte algo por precio. Siempre es importante que tú conozcas quién es tu cirujano, qué experiencia tiene, tiene alguna certificación internacional, ¿sí? Porque una cosa es operar, pero pueden presentarse un número de situaciones que compliquen el procedimiento o que requieras algo más. Tienes que asegurarte que ese cirujano que te va a operar sepa resolver esas probables eventualidades que se pueden presentar en cualquier cirugía. Si tu cirujano no está preparado para eso, es mejor que ahí no inviertas tu dinero. Es una cantidad que, aunque no es muy alta, tampoco es muy baja, ¿sí? Pero no lo hagas solamente con el factor económico en la cabeza. Aquí me cobran tanto menos, aquí me cobran tanto más. Entonces, hazlo en una base de confianza y conoce a tu cirujano. Métete con él, investiga sus redes, investiga CNSID, investiga sus certificaciones y todo. ¿Cierto? Me preguntabas también, además, si hay algún otro tipo, alguna casa. Pues, conoce a tu cirujano. Puedes llamar a los teléfonos de la clínica central donde nosotros trabajamos, ¿sí? Puedes sacar una cita. Con todo gusto yo te veré, yo te guiaré. Haré un análisis individual de tu caso para que tú estés preparado. Seguiremos todos y cada uno de estos consejos que acabo de mencionar. Mantén en una libretita cuando vayas a la consulta todas las preguntas para que no se te olvide nada en el momento de la consulta. Probablemente la consulta es el momento fundamental en que tanto el médico con el paciente nos logramos conocer a fondo. Entonces, lleva una libretita anotado, todo lo que tú tengas incertidumbre, no esté claro, para que yo te despeje todas tus dudas ahí en la clínica en el momento de la consulta. Así es, y los teléfonos de contacto están en pantalla para que ustedes puedan dar una cita con el doctor Germán Acosta y sobre todo, siempre esa comunicación directa con el paciente y médico es lo más importante para nosotros tomar decisiones en cualquier tipo de cirugía. En este caso, hoy que estamos hablando en cirugía bariátrica, ¿verdad, Germán? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Gabriel. Haciendo memoria también de los dos años que cumplimos en Buena Salud. Fantástico. Y que estés aquí y poder compartir y para todos los profesionales en la salud, como siempre lo digo, ustedes son quienes hacen que para el público que ve el programa se informe y puedan hacer también esas preguntas. A veces la gente no tiene ni siquiera dinero, digamos así, para poder ir a una consulta a un especialista. Esta es la oportunidad para que ustedes hagan sus preguntas, sus consultas, qué temas quieren saber y que nosotros traemos aquí al profesional para que nos delibere todo tipo de situación o dudas que nosotros tengamos. Gracias porque es el segundo aniversario de Buena Salud y también darles gracias a nuestros amigos de Vicorino que nos han hecho regal a hacer este presente que lo tenemos aquí en nuestra mesita. Está bastante bonito. Aquí hay unas frutitas, creo que de dulce, para que lo vean allí. Vamos a probarlo día mismo cuando se acabe el programa. Gracias. Que ustedes puedan estar con nosotros en nuestro programa. Solo quería dar el número de teléfono de Vicorino para que puedan ustedes contactarlo. No sé si producción lo coloca, pero ellos, el número telefónico es el 098-160-533-33. Ese es el número de Vicorino. Hacen arreglos florales, frutas y de todo detalle para que se lo hacen llegar a la portada de su casa así como lo hicieron llegar aquí al canal. Muchas gracias. Pero antes, les hago una última mención que hoy estoy vistiendo gracias a camisería inglesa que ellos están como distribuidores autorizados en Santo Domingo ubicados en la avenida Río Delia diagonal al Hospital del IES y el número de teléfono es el 099-083-6326. En redes sociales lo encuentran como camisería inglesa SD en Instagram y camisería inglesa Santo Domingo en Fe. Ahí está el arreglo, Vicorino, ahí está el logo de ellos para que ustedes lo puedan seguir. Gracias nuevamente para las personas que nos ven en nuestro programa. Nos despedimos, vamos a degustar de estas fresas con chocolate. Y nos despedimos, gracias Germán por estar con nosotros nuevamente y a los televidentes y a todo el equipo que está detrás de cámara que son bastantes que están siempre dando lo mejor aquí madrugando nosotros todos para poder entregar buena información en buena salud. Siempre por la mejor señal Saracay Televisión. Nos despedimos.